Hasta el 22 de marzo se manda la ley de seguridad interna que será revisada por el grupo de gobernadores también. La información la tiene Diego Rivero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados avaló que el próximo 22 de marzo los gobernadores asistan al recinto legislativo con la intención de analizar y debatir la iniciativa sobre seguridad interior y mando mixto. A través de un comunicado, la Jucopo anunció que uno de los temas a discutir será la seguridad interior, sin que esto tenga que rehuirse para poder discutir otros temas que tienen que ver con mando mixto y algunos otros relacionados con tortura y artículo 29 constitucional. Al encuentro también se convocará a distintos presidentes municipales, entre los que se encuentra el de Guadalajara, Enrique Alfaro, a propuesta de la fracción de Movimiento Ciudadano. El presidente del órgano legislativo, Francisco Martínez Neri, agregó que se tiene contemplada una reunión por separado con especialistas en materia de seguridad, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, así como con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros. Para el punto crítico, Diego Rivero. Breves estatales Breves estatales Breves estatales Breves estatales Breves estatales Breves estatales Breves estatales